Bueno, entonces estábamos mirando aquí en el curso ¿En qué vamos? Entonces ya veíamos que 12 de octubre entregan el producto relacionado con el análisis de lo del punto de equilibrio. Por ahí alguien me escribió un mensaje y yo le contesté que por favor todo, todo lo que ustedes tengan de dudas, aquí siempre vean foro, comuniquémonos aquí si no lo han visto y aquí hay un foro académico y en el foro académico aquí yo coloqué la pregunta de un alguien que nos escribió ¿Qué alguien que tú te me remiten por la insercería externa? Con respecto al producto 3 no sé qué, entonces yo le contesté a mí Gracias ¿Listos? Entonces para que revisen ahí en el foro cualquier duda que tengan allá en el foro ese académico por ahí pueden presentar y ahí pueden ver las respuestas o las preguntas de todos sus compañeros Muy bien, volviendo al curso entonces estamos aquí ya yo ya les tengo calificados todos, ¿cierto? El producto 1 ya está calificado el producto 2 también ya hace rato está calificado con las observaciones si tuvieron, si no tuvieron ahora viene el producto 3 que es el del punto de equilibrio para el 12 de octubre y estamos ya aquí ya incluso tienen las pautas del 3 obviamente tienen las pautas del 4 que es el de recurso escaso ¿Listo? Entonces todo está ya con las pautas pautas del 4 producto después les subo las pautas del 5 que está todavía para más adelante y estamos ya haciendo el producto 6 entonces aquí en la plataforma el curso en el producto 6 les subí la plantilla que van a elaborar que van a diligenciar esta es la plantilla que ustedes van a diligenciar para esa proyección financiera para que ustedes elaboren aquí en esa plantilla ahí la tienen los datos de su plan de negocios que les dije que máximo 2 o 3 productos 2 o 3 filias lo empiezan a diligenciar con lo que ya hemos visto con lo que ya medio comentamos aquí y vamos aquí entonces mirando cada una de las hojas de esa plantilla también les subí aquí un instructivo un pdf este es un instructivo para diligenciar esa plantilla este hay lo que yo les estoy explicando acá entonces ahí más o menos está escrito en términos de explicación de una redacción qué es lo que deben hacer ahí de cada una de las hojas a qué se refieren etcétera y también pues les subí el ejemplo que estamos revisando el ejemplo de la plantilla de los pupitres y atriles que es el que estamos mirando entonces vamos a seguir con el ejemplo para mirar cómo lo siguen ustedes diligenciando ok entonces ahí vamos muy bien entonces abramos la plantilla esta de pupitres y atriles entonces aquí vamos a ver en dónde quedamos están llegando más personitas y más está llegando por aquí a ver el fin están llegando a ver en dónde está llegando a ver Listo. Ok. Entonces, habíamos quedado aquí en, ya vimos las unidades que iban a vender, el incremento por año que le iban a dar, de acuerdo con el Producto Interno Bruto, aunque eso es constante en el sector, los insumos que se iban a utilizar para cada producto. En el caso que sea solamente una comercialización, comercialización quiere decir comprar y vender nada más, una perretería, una papelería, una farmacia, una entidad que sea comercializadora, que compra y vende, pues el costo aquí, el costo, el costo de los insumos, aquí en los insumos, será únicamente el producto. Por ejemplo, una farmacia que compra y vende medicamentos. Imagínense ustedes, para ponerse uno a escribir aquí toda la lista de medicamentos, ¿no? Entonces, uno tomaría un genérico, medicamentos en general. Y lo otro sería productos de perfumería, de salas, de productos de aseo, amones, amones, crema dental. Bueno, máquina de adaptar, poción, etc. Entonces, el insumos sería, o los productos serían esos. Y en los insumos irían a ir los mismos, que es al costo en que los compran, cuando es comprar y vender. Cuando es fabricar, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí lo estamos haciendo fabricar como los elementos que se necesitan para fabricar, que ya lo vimos en la tutoría anterior, que era lo que se necesita para hacer una silla, lo que se necesita para hacer una trilla. Muy bien. Sigamos entonces. Ya vamos aquí en este producto. Vamos entonces ahora a ver en dónde más quedamos. Hicimos ya los insumos, lo de personal directo también, ya lo vimos. Era cuántas personas se iban a emplear. Ya hicimos el ejemplo. ¿Qué pasaría si empleamos más o menos personas? Entonces, pues ahí nos debería dar que le está sobrando tiempo o le está haciendo falta tiempo. Lo importante es que no quede el costo opcioso. Opcioso es el que quede positivo el costo. Cuando da negativo, quiere decir que hace falta, no hay problema, porque él automáticamente la plantilla en la hoja siguiente lo emplea como personal por tareas. Ya lo miramos. Entonces, es solo porque no les quede tiempo opcioso, que no le vaya a sobrar mucho tiempo allá en la estructura de costos de mano de obra. Y vamos ahí, y ahí pasamos a personal por tareas, que es el que las personas que él emplea, de acuerdo con lo que sobra de tiempo o falta, allá cuando falta, entonces se lo emplea aquí. Por eso, entonces, aquí en la hoja anterior, quiere decir que aquí falta un lebanista y un pintor. Vamos a ver si es cierto. Pues aquí en personal directo, por la fila ocho es el lebanista, por la fila nueve es el pintor. Veamos a ver si al final, correcto, al final falta tiempo, minutos faltantes. Le faltan minutos y eso dio negativo. Vean, aquí dio este corto negativo. No pasa nada porque automáticamente en la hoja de personal por tareas lo emplean, lo contratan. Cuando le sobra, así como aquí está sobrando y le sobró tiempo, este es un costo. Este es un costo adicional para el proyecto. Que bueno, que siendo un costo no muy alto, ya no se puede emplear menos de uno, ¿no? Entonces, al máximo una persona, para que no quede empleada cero cinco, cero seis, cero siete personas. Y ahora automáticamente, cuando falta ya tiempo, más de quince minutos, se le emplea aquí una. Entonces, aquí le empleo una en el año uno, una en el año dos, una en el año tres, etcétera. Y aquí en cada año, esta hojita solamente la tienen que diligenciar, donde está el color amarillo, ya saben, que es el porcentaje del costo directo, cuánto le van a pagar a esta persona al estado. Y en costos indirectos, costos indirectos, les vamos a mirar qué tenemos aquí. Entonces, aquí va a ir el arriendo. ¿El arriendo de quién? Del negocio, del sitio, del local, donde va a funcionar la empresa, el negocio. ¿Qué pasa si el local es propio? ¿Qué pasa si el local es propio? ¿Y eso es la depreciación? Correcto, muy bien, la depreciación. Entonces, ya no iría arriendo. El local es mío. Entonces, no, aquí va cero. El local es propio, cero. Pero como no es mío, aquí en este caso es el arriendo, entonces es un valor de arriendo. ¿Cuánto vale el arriendo por mes en total? Y aquí al frente, en este amarillo, donde dice porcentaje aplicable al área de producción, es eso. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, por ejemplo, si este es el salón aquí, el salón de clases donde estamos sentidos, tres, cuatro, del Tauís, es un salón que tiene una determinada área. No sé qué área tendrá este salón. Póngale, ¿qué? Un, cinco, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho por uno, dos, tres, ponemos 35 metros cuadrados. Póngale, 40 metros cuadrados tiene este salón. De esos 40 metros cuadrados que tiene el salón o que tiene la bodega o que tiene el lugar donde ustedes van a desarrollar el proyecto. El porcentaje que van a aplicar ahí es, ¿qué porcentaje de esa área les ocupa el área de producción? Ahora, Luis Eduardo, es que mi empresa no es de producción. Mi empresa es de comercialización, de comprar y vender. Listo, entonces, ¿qué área les ocupa para almacenar esa mercancía que van a comprar y vender? Que si están comprando y vendiendo, tienen que tener un área de almacenamiento. ¿Dónde la van a almacenar? ¿Y qué área les ocupa? Si es un área de producción, entonces volvemos a lo mismo. De estos 40 metros cuadrados aproximadamente, ¿qué área ocupa donde se está fabricando el producto? Yo aquí estoy fabricando silvias y atriles. Entonces, yo digo, de esta área, yo pensaría que el 80% es producción y el 20% restante es para oficinas. Allá, comienza la bodega, el área, vamos a dejar ahí una sala, una recepción para los clientes y una oficina ahí para atender a las personas y para la gerencia o para el contador. Entonces, ¿qué área ocupa? A eso se refiere este porcentaje. Aquí, entonces, es el área operativa, no el área administrativa, ¿ok? Si es una empresa de servicios, lo mismo. Pero, ¿ves qué yo voy a hacer? Es una sala de belleza. Este es mi salón de la sala de belleza. Y está en arriendo, ¿listo? Arriendo, o es propio. No importa que sea en arriendo propio. En arriendo, pues el valor del arriendo. Si es propio, ya ahorita miramos dónde escriben ese dato, el valor del local. Entonces, este salón de belleza, yo lo destino que el 70% es donde atiendo yo a los clientes. Entonces, ahí coloca 70%, ese es el área suya operativa. Y el 30%, por cierto, restante, ese es el área ahí de donde yo tengo mis cosas, donde guardo mis cachivaches, donde tengo ahí una oficinita para descansar. Ahí tengo yo un baño. Ese es el área de oficina. Entonces, el área de operación es el 30%. Pues establecen qué área es operativa, donde van a prestar el servicio o donde van a hacer el producto o donde van a comercializar la mercancía y el valor por mes. Entonces, este es el total por mes. Servicio público, lo mismo. ¿Cuánto estaría disponible o qué costo, qué valor tendría la energía y el agua principalmente? Si hay gas, algunos productos utilizan gas porque de pronto es un producto de cocción, de elaborar algo, de procesarlo. Entonces, también tienen el servicio de gas. ¿Cuánto les vale el servicio de gas por mes? Valor ahí que ustedes establezcan. Y uno dice, pues, depende de los equipos, depende de las luces, depende de muchos factores del sector donde esté ubicado el local. Porque es muy diferente el valor de una energía, un servicio de energía, en un sitio residencial a un sitio comercial o a un sitio industrial. El valor de energía es muy diferente. Es tratar de ubicar en dónde va a estar ubicado el sitio donde está localizado. Incluso el producto también. Todo, sí. Todo es diferente. El agua, hasta el gas, todo eso, todo eso cambia. Depende. Es comercial el aseo, es muchísimo más caro. Eso es. Y no basta. Sí. Exactamente. Entonces, todos esos elementos es importante tenerlos en posibilización. Muy bien. Luego tenemos, luego tenemos mantenimientos de esos equipos. ¿Cuánto van a destinar? Acuérdense que aquí los valores son por mes. Estos son valores por mes. ¿Cuánto por mes? Es mantenimiento. Entonces, que los equipos, los de cómputo, hay que estarles revisando, hay que estarles actualizando el software, hay que estarles colocando un antivirus que se dañó, que se formatió el disco, que hay que cambiarlo. Todos esos elementos, considerarlos. O equipos que requieren mantenimiento muy seguido, por ejemplo, que utilizan gasolina, ACPM, una planta, un proceso, una máquina, ya requieren un mantenimiento, una revisión más periódica. Seguros. Seguros. Esto es importante asegurar. Según el monto que se aseguró, que se aseguró, va a costar entonces una prima de seguro. Aquí las depreciaciones no las pueden incluir porque esto depende de otra hoja. Entonces, aquí eso les queda en color blanco. ¿Otros costos indirectos? Otra cosa diferente a esto. Estos son los SIP. Estos son los llamados costos indirectos de fabricación. Arrientos, depreciaciones, servicios públicos, mantenimiento, seguros. Otros SIP pueden ser personal indirecto, pero eso está aquí abajo. Otros SIP pueden ser empaque y embalaje, pero está también aquí abajo. Ya la vamos a mirar. Pero entonces, otra que digan, profe, José Eduardo, aquí me pareció que hizo falta tantas cosas. Pues lo escriben y lo fundamentan. ¿Qué fue lo que incluyeron ahí? ¿Qué elemento? ¿Qué cifra? ¿Qué concepto? Depende de parte de abajo, está el personal indirecto que hace parte de los SIP. El personal indirecto, vean, ya no es, aquí no va ni el gerente, ni el contador, ni el mensajero, ni el vendedor. Es personal que está en el proceso, pero que no lo hace. Aquí el personal directo, recordemos, el personal directo, señores, son los que hacen el producto, los que lo fabrican. El cabintero, el evanismo, el pintor, el ensangrador y los ayudantes. Mientras que aquí en indirectos están en la planta, pero no haciendo la mesa, ni la silla, ni los atribes. Están en el proceso bajo una labor diferente. Está el supervisor, o jefe de producción, y está por ejemplo un almacenista. ¿Qué hace un supervisor de planta? Controlar, vigilar, más que vigilar o controlar, es supervisar el proceso. Que cualquier duda, cualquier falla que tenga una máquina, un equipo, que no llegó una persona, lo pueda solucionar. Lo pueda atender de inmediato con otra persona, con proceso alterno, planes B, etc. Y un almacenista, ¿qué hace un almacenista en una empresa? Es la persona que lleva el control del inventario, tanto de lo que se hace, como de los insumos, de las materias primas. El que le va a entregar la madera, la pintura, en este caso de las mesas, de las sillas y de los atriles, el que va a entregar los productos, los insumos, al personal. O las herramientas, que es que necesito un formol, no es que cada uno tenga ahí un. Necesito unos alicates, un destornillador. Existe un almacenista que controla a quién se lo entregó, cuándo, para que no se desaparezca, no se pierda. Y los insumos, que necesito tanta madera, pues ya dijimos, que se hicieron tantas sillas, entonces lleva el control, cuántas hay hechas, cuántas se fabricaron, se lleva ahí un grupo de almacen. También la cantidad de personas y el suelto. Recordando que a todos se le cargan unas prestaciones que ya hablamos la vez pasada. Y en la parte de abajo, está el empaque, el embalaje, etiquetas, IBAE y otros. Este ya es por unidad. El empaque diferente al embalaje, ¿no? Empaque diferente al embalaje, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay entre empaque y embalaje? ¿El empaque es, pues, como lo que se envuelve el producto y el embalaje es ya para enviar? Correcto, sí, muy bien. El empaque es unitario. Una bombón va en papel celofán y un palito. El palito y el papel celofán no son materia prima de la bombón. ¿Todavía existe bombón? Sí. El palito y el papel celofán no son materia prima. La materia prima es el chicle, el caramelo, el colorante, el azúcar, con lo que se hizo el bombón burro. El palito del bombón burro y el celofán del bombón burro es un posto indirecto. Ese es un empaque. La idea es que empaque. Palito y papel celofán. Y embalaje, que dice bombón burro, va en una bolsa por docenas. Pues la bolsa por docenas es el embalaje, en una docena de bombón burros. ¿Ok? Aquí lo mismo, ustedes en sus productos, si tienen empaque, si lo van a empacar y lo van a embalar. Si no, pues no es necesario. Etiqueta. Estoy haciendo camisas, pues tienen que tener una mantilla, una etiqueta. Y una camisa de producto tiene también un gancho, tiene una bolsa, va empacada, ¿no? Y si va a empalada, entonces en una caja, en un guacal, lo que sea, donde vaya a empalar. Entonces aquí va por producto. Aquí están las sillas universitarias con su empaque, con su empalaje. Y aquí están los artriles con su empaque, con su empalaje, por producto. Muy bien. Luego viene, aquí ya hacia abajo no hay más nada, porque estos son todos los empaques y embalajes de cada uno de los productos que hayan escrito al comienzo. Luego viene el costo por producto. Aquí es donde ustedes definen el precio de venta del, en cuánto voy a venderme. Entonces aquí ya tiene un costo unitario variable de las sillas y de los artriles. Y yo les tengo que decir, ¿cuál es el margen aquí para que me dé este precio de venta que está aquí de 75 mil pesos la silla, 60 mil pesos el artriles? Entonces observen aquí. Esta hoja es bien importante para establecer en cuánto van a vender el producto. Y si lo tienen que ajustar, porque la proyección, como les dije la vez pasada, esa proyección no queda de una vez lista. Eso no queda, que la hagamos y ya nos quedó completa. Eso va a estar cambiando, ustedes lo van a estar, lo van a tener que estar cambiando de acuerdo con los resultados que les genere las demás hojas. Entonces aquí en el margen hay una fórmula, miren, ahí hay una fórmula. Vean la fórmula, a ver qué le dice esa fórmula. ¿Vean? El margen de contribución es uno menos los costos variables de cada producto dividido en el precio de venta. Ah, voy a la música, Yamil, denle volumen. No, son los vecinos, profe. Eso, vaya, díganles que le suban. Que manden cerveza o trago, no sé. Listo, Yamil, sí. Entonces la fórmula siempre la van a establecer así como está ahí esa fórmula. Obviamente ustedes no van a hacer el mismo dato, porque lo único que van a cambiar es el denominador. La fórmula está ahí escrita donde dice la celda A7, ahí en la celda A7, miren la celda A7. Ahí está la fórmula. Uno menos el costo variable unitario sobre el precio de venta que deseamos vender. Bueno, entonces ahí le escriben el precio. Por eso aquí nos dio 75 mil el precio, porque el precio de venta que dice aquí este denominador, ese es el que escriben aquí. ¿Cuánto quieren vender la silla? Si yo la quisiera vender en 80 mil, pues cambio aquí y le digo la misma fórmula. Uno menos el costo y gasto variable, costo variable dividido entre 80. 80 mil, al darle 80 mil, entonces en aquí, en esta celda B8, aquí donde está el 75 mil, de una vez no lo va a cambiar a 80 mil. Y ahí lo cambió ya a 80 mil. Y él determinó cuánto era ese porcentaje, ese margen de contribución. Porque si no lo hiciéramos con esta fórmula, y yo quisiera venderlo, por ejemplo, en 60 mil, y no tuvieran la fórmula, a ver, véndanlo en 60 mil. Sin la fórmula. ¿Qué harían para venderlo en 60 mil? Que le dé aquí el precio de venta a 60 mil. Aquí lo... Fíjate cuánto le escriben aquí en el amarillo para que le dé 60 mil. El precio de venta le dé 60 mil. Eh... 60 mil, ¿no, profe? No, pero ahí tienen que escribir aquí un margen. Lo que estoy diciendo es sin usar la fórmula. Aquí tienen que escribir el margen de contribución. Un valor en porcentaje. ¿Cuánto? Para que le dé el precio 60 mil. ¿Cuánto? Entonces, empieza uno aquí a... A prueba y error. ¿Qué pasa si le digo que el 40 por ciento? 40 por ciento de mayo. ¿Cuánto quedó el precio de venta? 68 mil 110. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Debe ser menor. Debe ser menor. Entonces, 38 por ciento. 65 mil. El 30 por ciento. 58 mil. Más del 30. 32 por ciento. 60 mil 097. Menos del 32. 31,58. Y empieza uno ahí. ¿A qué hora llegan los 60 mil? Por eso es necesaria la fórmula, ¿no, profe? Bueno, por eso. Entonces, a eso se refiere la fórmula. Que para evitar hacer ahí porcentajes y porcentajes, para saber, simplemente decimos igual, paréntesis, uno, menos, ese costo de gasto variable, o costo variable unitario, sobre lo que queremos venderlo. 60 mil, cerramos paréntesis, y entra, que era 31,89, ¿verdad? Y como sabíamos que era 31,89. Entonces, yo lo que hice fue, de la fórmula que te viene para saber el precio, se deduce en cuánto es ese valor. Bueno, veémoslo como estaba, que estaba en 75 mil el precio de venta. Lo teníamos aquí sobre 75 mil. Y las atriles están en venta de 60 mil. Entonces, en la fórmula, se le escribió aquí al denominador 60 mil, para que determine aquí el precio de venta de 60 mil. Esto es para el año 1. En el año 2, ¿cuánto quedó el precio de venta en el año 2? ¿Cuánto quedó el precio de venta en el año 2, en el año 3? Igual. En el año 5. Igual, porque estoy diciendo el mismo, Ángel. ¿Y por qué nos queda el mismo precio? Porque no está el incremento. ¿Y por qué no está el incremento? ¿Por la inflación, profe? ¿Por qué no está la inflación? Porque no hay inflación. ¿Y por qué no hay inflación? Porque no se modificó el precio. ¿Y por qué no se modificó el precio? Yo ya lo expliqué la vez pasada. Pusieron cuidado. Ya lo expliqué la vez pasada. ¿Están dormidos? Ya en ocho días se olvidan las cosas. ¿Qué tal? ¿No siguen durando? ¿Vienen las cosas? ¿Y se me olvidan las cosas? ¿Y no tenemos Alzheimer? Profesor, muchas materias. Ay, no, ahora sí fue la propia. ¿Por qué? Todo eso que están diciendo es cierto. Porque no se aumentó. Porque no hay inflación. Porque el precio se dejó el mismo. Porque eso está bien. Se dejó el mismo precio. Pero yo les expliqué por qué. Por el fin, profe. Tiene nada que ver aquí el PIB. El PIB solamente tiene que ver en las unidades. Aquí ya son valores, pesos. El PIB, se los expliqué. Solamente se aplica para cuando vamos a aumentar cantidades. Cantidades de pupitres, cantidades de sillas, cantidades de estudiantes, cantidades de cartucheras, cantidades de ladrillos, pero en pesos ya es la inflación. Es la tasa de inflación. Y no hay tasa de inflación. Ahí llegó José Daniel a ver qué nos dice José Daniel. Háganle la pregunta a José Daniel. Hola, José Daniel. Buenos días. Vamos a hablar. ¿Es el que viene aquí? ¿Es el que viene aquí? Sí. El civil. El civil, no. Ustedes también vinieron. No, yo llegué tarde. Ah, ya. Ya. Hay que ir tarde porque me va el carro, profe. Ay, pero se me acuerda. No se me olvida. Bueno, señor. Háganle la pregunta a José Daniel o a las otras personas. José Daniel. Oye. Feliz también, Feliz Eduardo, que está allá en Málaga, está allá en Rupa, pero no habla nada. Laura, no dice nada. Yamin ya habló. Aquí hay una que dice Centec y Centec. Supongo que son aquí ustedes. Sí, pero. Centec y Centec. Sí, lo que es que para, no, mirar hacia él. Sí, listo, listo. ¿No? Te dejo la tarea. No me han contestado. ¿El costo sigue siendo el mismo? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué razón? Les dije. Me lo repetí varias veces y dije, ¿no? Ah, están muchachos. Entonces. Profe, pues, no tienen ahí el incremento de porcentaje en el precio proyectal. ¿Por qué? Porque no es la incremento proyectal. ¿Por qué? Dices, ¿por qué? Porque. No, adivinando no creo que les hagan. No, se ven como el alcance. Él es el término. Pero no, eso tiene un término muy técnico que yo les dije. Aquí pronto le dicen, no, le va a dar la razón, sino. Es una explicación que se dio con respecto al proyecto. ¿Laura? 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 ¿No hicieron la... ¿No hicieron los cambios de la inflación? No, Laura, estamos, no. No, pues sí, obviamente, pandemia no aumentaron precios y cosas, pero no. Pero aquí estamos en una proyección. Ya no estamos en pandemia porque estamos desproyectando. Estamos a futuro ya. Para el año entrante, para dentro de dos años, para dentro de tres años. Ah, muchachitos, toca ponerles cero en conducta. Entonces, aquí, cuando hicimos los insumos, aquí la tasa de inflación, dijimos, déjenla en blanco. No le coloquen nada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estamos evaluando el proyecto a precios constantes. Esa es la respuesta. Estamos evaluando el proyecto a precios constantes. Eso no lo iban a saber ahí. Consultando en Google, llamando a un amigo. Es una evaluación del proyecto. Estamos evaluando el proyecto. Y la evaluación de un proyecto se puede hacer por dos métodos. Se los di a precios constantes, que es inaumentar de los precios a la proyección. Y a precios corrientes. Y a precios corrientes, que es con aumento de precios. Con la inflación. Si yo le hubiese escrito aquí la tasa de inflación, inmediatamente me aumenta el costo de cada año. Me aumenta el precio de venta de cada año. Dice uno, provee, pero esa es la verdad. Así cada año se aumenta. Sí, esa es la verdad. Pero para evaluar un proyecto, para evaluar, entiendan esa palabra, para evaluar el proyecto de evaluación, evaluar, si eso no es viable, si eso no es realizable, no es, no es NO, no es conveniente, conveniente hacer la proyección con inflación. Para evaluar, solo para evaluar, la realidad es que cada año se aumenta, esa es la realidad. Para evaluarlo, no se hace aumento de precios, se hace proyección a precios constantes. Constantes quiere decir que los precios y los costos de este año se mantienen en los cinco años. Pero eso no es cierto, sí, eso no es cierto, pero estamos evaluando el proyecto. Y esa evaluación es más cierta que si me pongo a aumentarle precios a todo. Empezando porque usted cuando vaya a aumentarle precios, ¿cuánto es la inflación de este año? Ni sabemos la de este año, ahora nos toca proyectarle la inflación para cinco años. Eso es una mentira, cualquier elemento que le ponga es de inflación, y todo le queda aumentado. Y digamos, si es un producto que, digamos, semanalmente está cambiando de precio. No importa, puede cambiarle todos los días el precio. Ni más a nada, usted está embalándolo. Lo de Malú a precios constantes. Es una técnica que hiciste hace muchos años. Yo aquí he tenido problemas con los remes. Cuando yo era director de proyectos, hace muchos años, tuve problemas. Yo les hacía las evaluaciones a precios constantes. Más cierta, es más real, no exacta, sino esta evaluación constante le va a decir si el proyecto realmente sirve. Porque de pronto usted dice, por constante, no le dio viable. Y le aumentó inflación y le dio viable. ¿Y la inflación de cuánto? No es que yo pensé, yo imaginé, imaginé. No, eso no, eso no. Haga los instrumentos. Haga el aprecio del director. A ver qué pasa. Esto es más exigente. Por eso es más real. Es mejor hacerlo así. Entonces, profesores, algunos me entendían eso. ¿Cómo si el suelto de un año a otro ya le cambia, no daño? Entonces, me tocaba decirle al estudiante, hágale el caso. Hágale el caso. Pero usted y yo, estudiante y yo, sabemos que eso no es correcto. Hágase la colaboración. No iba a perder mucho. Ya sé mucho. Pero eso no es cierto. Pero es cierto lo que usted dice. Es la verdad. Y eso no lo digo yo. Está en los libros, en los textos. Sí, eso hace muchos años está. Pero la gente poco lo usan así. La gente todo lo mejor no es tan precios. Ustedes en los proyectos, cuando uno los presenta, ve uno. Yo no les digo nada cuando la veo con aumento de precios. La hicieron a precios corrientes. Tiene que ser que el director le diga así. Déjenme así. Quedan mal evaluados los proyectos. No es lo correcto. Entonces, eso es lo que quiere decir. Que los precios de venta son iguales en todos los años. Los costos son iguales en todos los años para evaluar el proyecto. Simplemente que al final, cuando vayamos a hacer la tasa que vamos a utilizar, ahí también le tenemos que quitar la invención. Porque las tasas que se utilizan para evaluar los proyectos ya vienen con inflación. Entonces, mal se haría en hacer la proyección. Sin inflación y utilizar una tasa con inflación. Para decir que daría un error gravísimo. Pero usted dijo que sin inflación. Yo le dije sin inflación. Pero cambió la tasa para evaluar el proyecto. Ah, yo no sabía eso. Pues a esa tasa también hay que quitarle la inflación. Para que ambas queden en la misma forma de aplicación. Proyección sin inflación. Y la tasa que se va a utilizar para evaluar el proyecto sin inflación. Bueno. Entonces, el costo por producto. Por eso nos queda igual en todos los años. Y el precio nos queda igual en todos los años. Exacto. A precios constantes. Luego viene la hoja de costo total. Que aquí no hacen nada. Aquí es una hoja de tipo informativo. Donde les dice cómo van los insumos. El personal directo. El personal por tarea. Los indirectos. Cuánta plata llevan de cada año. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto año. Y qué porcentaje representan cada uno de los costos. Aquí para los atriles. El 63% es materia prima. Que es la madera. Pintura. Lata. El 26% es el personal directo. Los evanistas. Pintor. El 0.75% es el personal a destajo. Y el 10% es costos indirectos. Arriendos. Depreciaciones. Servicios. Mantenimientos. Personal indirecto. Empaque. Sí. Costos indirectos. Y cada año va cambiando. Ese valor y esos porcentajes. Pero más o menos se mantienen en casi la misma proporción. Entonces esta hojita. De costo total. Aquí no hay nada en amarillo. Recuerden que ustedes solamente eligencia. Donde está en sombrado en amarillo. Aquí nada. Terminamos costos. Ahora vamos a gastos. En gastos hay dos tipos de gastos. Operacionales y no operacionales. Y los operacionales se dividen en dos. Eso ya lo vieron ustedes conmigo. Si vieron proyección y manejo de recursos. Si ya aprendieron. Hicieron. Esa también era una evaluación ahí de un proyecto. Ustedes estaban haciendo paso a paso. Cada concepto. ¿Cómo hacerlo? Aquí ya no tienen que hacerlo. Porque aquí ya la hoja les proyecta todo. Y allá veíamos en proyección y manejo de recursos. Dos tipos de gastos. Gastos operacionales y no operacionales. ¿Cuáles son los operacionales? ¿Cuáles son los operacionales? Los que tienen que ver con la actividad económica. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los gastos operacionales? ¿Cuáles son los gastos operacionales? Profe, no nos acordamos de hace ocho días de la clase. Y ahora usted nos pone a que nos acordemos del semestre pasado. ¿Pío? Está preguntando por los operacionales, ¿cierto? Los gastos de venta. Los gastos financieros y los gastos de administración. Está mirando mal. Está mirando mal eso. ¿Está consultando en Google? ¿Cuáles son los gastos operacionales? No. No. No, si se acuerdan, ¿no? No por consultar. Si se acuerdan. No, no. Materia prima no hay ningún gasto. Materia prima no hay ningún gasto. Profe, equipos. No, eso no es ningún gasto. Equipos es una inversión. Sí. Equipos no es gasto. Están como muy perdidos. Los veo como perdidos en el espacio. No confundir gasto con costo ni con inversión. Hay que aclarar eso muy bien. Profe, ¿los fijos y los variables? Todos tienen fijos y variables. Costos hay fijos y variables. Gastos hay fijos y variables. Me estoy preguntando esto. Miren, miren porque lo veo. Pero es el gasto operacional. Los veo perdidos. Público. Miren, miren, miren. Miren, les explico. Costos, ya los vimos. Los costos, ya los vimos. Materia prima, que son los insumos. Mano de obra directa. Y costos indirectos de fabricación. Esos son costos. Los insumos. La madera, la pintura. Eso es costo, costo. Eso no es gas, costo. Y son costos de materia prima. También está la mano de obra directa. El pintor, el emanista, el ensamblador, los ayudantes. Y están los costos indirectos de fabricación que acabamos de verlos. Las depreciaciones, los mantenimientos, servicios públicos, arriendo, si es que hay. El CIP, el costo de empaque, embalaje y el personal indirecto. Todo eso es costos, costo, costo, costo. Ahora, pues, estoy preguntando por gastos. Y los gastos son dos grandes grupos. Operacionales y no operacionales. Dentro de los operacionales, gastos operacionales están los gastos de administración y los gastos de ventas. No más. Gastos de administración y gastos de ventas. ¿Y qué va en gastos de administración? Los puestos del personal de administración, personal de oficina. Servicios públicos. Al gerente, la secretaria, el jefe de recurso humano, el jefe de contabilidad, el revisor fiscal, el abogado, la secretaria de todas las áreas, el jefe del departamento financiero administrativo, el jefe de todas las áreas administrativas, oficinas. Esas son las personas. También van los arriendos, pero del área de oficinas. Por eso, cuando hicimos el CIP, que dijimos, este salón ocupa el 70% de la parte operativa, el 30% será la parte administrativa. Ahí van los gastos, en ese 30%, no es toda el área. También iría el valor del arriendo equivalente a esa área administrativa, o la depreciación del local en esa área administrativa. Los servicios públicos del área administrativa, los seguros de los equipos de oficinas, seguros de equipos de cómputo, de software, de máquina, etc. Equipos de oficina, las depreciaciones de esos equipos, la mantenimiento, la papelería de la empresa, imprevistos, gastos legales. Son gastos de oficina, son administración, son parte de los gastos operacionales. Y gastos de ventas, el personal comercial, la fuerza de venta de la empresa, la publicidad, las propagandas, los gastos de representación, participar en ferias, en eventos, en congresos. Cuando tenemos personal por comisión, las comisiones de ventas. Obvio, sí, todo el personal va con sueldo y comisión, o solo sueldo, o solo comisión. También va gastos de distribución, logística, la entrega del producto al cliente. Esos son gastos de ventas. Y junto con los gastos de administración, se configuran gastos operacionales. Profesor, los financieros van dentro de los operacionales. Y los gastos no operacionales, son otros tres. Gastos no operacionales, proyección y manejo de recursos. Y van, gastos financieros, gastos bancarios y gravamen al movimiento financiero, no operacionales. Gastos financieros, ¿cuáles son? Los intereses de los créditos. No es el valor del crédito. Me prestaron cien pesos, cien pesos de gasto. Ah, ah, cien pesos no son gastos. Son los intereses de los cien pesos. Intereses de la plata que pida prestar. Gastos bancarios. ¿Cuáles son los gastos bancarios? Esos son comisiones. Comisiones, manejo de tarjetas, adquirencias, remesas, transferencias, chequeras, gastos bancarios, diferentes a financieros. Y GMF, gravamen al movimiento financiero, cuatro por mil. Esos son gastos no operacionales. Bueno, ahí repasamos por el mismo precio, proyección y manejo de recursos. Entonces, ahora vamos a los gastos. Entonces, ahí estamos. Gastos de administración. Ahí están. Y ahí ya está diligenciado la gran mayoría. Está todo en color blanco. Porque todo viene de las hojas anteriores. Según el porcentaje que escribimos allá, él le va a aplicar un porcentaje al costo y el resto se lo va a aplicar aquí al gasto. Entonces, es que el personal de administración está aquí abajo. Aquí está el personal de administración, vean. Gerente, secretaria, mensajero, personal de servicios. Ese es el personal de administración, la cantidad y el sueldo de cada uno de ellos con sus prestaciones. El arriendo. Aquí ya está calculado porque depende del valor del arriendo que se estableció en el costo. Depreciación. No hay porque si paga al arriendo, pues no hay depreciación. Servicios. También, de acuerdo con los servicios que incluimos en el costo, le va a aplicar una parte al costo y el resto lo aplica aquí al gasto. Y el resto de depreciaciones. Aquí lo adiciona en web papelería. Profe, una pregunta. En esa parte de los servicios públicos se coloca el cargo básico, ¿cierto? El total de los servicios públicos. Todo, todo, todo. Todo, todo, el cargo básico y el consumo. Ah, ok. Pero no aquí. Aquí no porque aquí no le... Eso ya lo explicamos. Aquí en costos indirectos, aquí hay servicios públicos. Aquí. Aquí lo coloca. Aquí en la hoja de servicios públicos, el costo. Para que él después, el valor que se coloque aquí por mes y por año, que él lo calcula, se lo va a aplicar un porcentaje. Este porcentaje aquí en amarillito, en la hoja de costos indirectos, este porcentaje se lo va a aplicar al costo y el 25% se lo va a aplicar al gasto. Entonces, el 25% de 15. Mira, aquí están. El total por año son 15. Este 1.300 son 15. De esos 15, le aplicó el 75%, 11 millones aquí al costo. ¿Cuánto hace falta para completar los 15? 15 menos 11, faltan 4. Esos 4, él automáticamente los aplicó aquí. Servicios. Aquí están, casi 4. 3 millones 900. Aquí están. Los escriben en la hoja de costos indirectos el total. El cargo básico más el consumo. Todo lo que se establezca en gastos en costo de un mes. Muy bien. Y en la parte de abajo ya incluyen entonces el personal administrativo. Las personas que vayan a emplear en su negocio. No tienen que ser estas mismas, obviamente. Ustedes ya establecen cuántas personas van a utilizar. Aquí hay bastantes. Que hay una o cuatro personas. Esto ya es una empresa de un tamaño o no. No tan pequeño. Y más abajo, en la hoja de gastos, están los gastos de ventas. Aquí está la publicidad por mes, los gastos de representación por mes. Sí los hay. El porcentaje de comisión. Aquí está cuánto le vamos a pagar de comisión al vendedor. Y si le va a pagar un cargo fijo, entonces aquí, vendedor. Con su sueldo mensual. ¿Cuánto por mes? Si no, pues, solamente o comisión o solamente fijo. Ya ustedes lo definen. O si no tienen personal de ventas. Depende del producto, del manejo, del negocio que tengan. Entonces, aquí tienen todo en amarillo para que lo completen. Aquí sería la parte del cargo básico. Vuelvo y repito. El personal de ventas. Y aquí el porcentaje de comisión. O combinado. Aquí solamente lo dejé con comisión. No le pagué aquí ningún cargo fijo. Pero podía ser un fijo. Como hicimos allá en proyección. Y manejo un salario mínimo. Sueldo mínimo. Y el resto va aquí por comisión. Muy bien. Luego vienen las inversiones. Vamos a terminar hoy aquí con las inversiones y listo. Las inversiones son de tres tipos. Inversión fija. Inversión corriente. E inversión diferido. Tres tipos de inversiones en un proyecto. ¿Y qué va en lo fijo? ¿Qué va en lo corriente? ¿Y qué va en lo diferido? Aquí está escrito. En la inversión fija. Todo lo que son los activos de la empresa. Activos fijos. Aquí sería terreno. Edificaciones. Locales. Oficinas. Maginaria. Muebles y escritorios. Equipos de cómputo. Vehículos. Venta. Herramientas. Menores. Otros. Un camión. Entonces. A cambio de vehículo. Camión. Camión para transportar la mercancía. O para llevar los insumos. Lo que se necesite en la compañía. Aquí no invertimos ni en terreno. Ni en edificación. Por eso pagamos arriendo. Entonces aquí está el tema. Si el local es de ustedes. Es de la empresa. No profesor. Eso no es mío. Eso es de mi papá. Pues incluyalo. Eso es suyo. Eso es el aporte. Es el proyecto. Eso es lo que usted le está aportando. Pero es que como compruebo que eso es mío. No. Usted está en su casa trabajando. En su garaje. ¿Cuánto vale ese garaje? Cuéntale ahí el valor del garaje. Edificación. Tanto. Estoy en un cuarto. Allá en mi casa. Hay un cuarto que quedó libre. Y ahí es donde yo trabajo. Mi proyecto. ¿Cuánto vale ese cuarto? ¿Qué área tiene? Y denle un costo. A ese local. Pero es que eso es de mi papá. No importa. De mi hermano. De mi papá. De mi primo. De mi tío. De mi novio. De mi esposo. No importa. Ese es el aporte. O si no, tiene que incluir arriendo. O a lo uno o a lo otro. Pero en blanco no puede ir. No, profe. Es que yo estoy en mi casa. Entonces no pago arriendo. Listo. No paga arriendo. Incluye la depreciación. ¿Pero qué? Si yo. Eso es mío. Pues incluyelo. El valor. Para que él le calcule la depreciación. Porque si no le incluyen ahí el valor del local. No les calcula depreciación. Es ahí que va a ser la depreciación. La maquinaria. Hacer cotización de los equipos que se necesiten. ¿Cuánto van a invertir en equipos? El maquinaria. Muebles. Escritorios. Sillas. Depende de las personas que vayamos a emplear. No probes que ya tengo mi escritorio. Pues es que ya está tan viejito. Pues dime cuánto vale. Viejito vale 100 pesos. 100 pesos mi escritorio. ¿Cuánto vale? Incluyelo ya como valor suyo. Equipos de cómputo. Obviamente. Es que ya tengo mi portátil. Listo. Incluyelo. Si ya es suyo. ¿Cuánto le costó el portátil? ¿Cuánto le? ¿Qué precio tiene? ¿Qué software? ¿Qué hay que instalar? Todo eso. ¿Qué tengo una impresora? Todo eso lo deben incluir ahí. Adicionalmente aquí hay unas herramientas para este proyecto. Esta herramienta menores es como destornilladores. Alicates. Laves. 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 Todo lo que se necesite. Aquí en el caso de la empresa. Para hacer fabricación de sillas. Serían formoles. Serían servillos. Las herramientas que deben necesitar. El pistola de pintura. Etcétera. En la parte intermedia está la inversión corriente. ¿Qué es corriente? Corriente. Este es el capital de trabajo que necesita el proyecto. Y el capital de trabajo del proyecto se define con base en estos conceptos. La caja, la cartera y los inventarios. Producto terminado y materia prima. Esto se establece con base en un número de días. Para cuántos días vamos a dejar de saldo de cada una de esas, de esas variables. Entonces, para el caso de caja y bancos, son unos días que requiere la empresa para atender su operación. Es como la caja menor y algo de la caja mayor. ¿Cuántas plantas necesitan manejar ahí en efectivo la empresa para pagar un taxi, pagar unas fotocopias, pagar unas diligencias menores? Entonces, unos días. Tenemos caja para tres días, para cinco días. Esto no puede ir esta caja en un mes, ni en dos meses, ¿no? Son cajas pequeñas, días de un solo dígito. La cartera comercial, ya la vamos a mirar. El inventario del producto terminado. Aquí ya hay cálculo del inventario. Eso viene de una fórmula. La fórmula aquí del inventario estos días depende de la primera hoja aquí. La hoja de productos donde se establecieron aquí los días de inventario. ¿Para cuánto tiempo iba a dejar sillas ya terminadas y atriles terminados? Que lo vimos en la tutoría pasada y esto dependía de si es fácil. O difícil hacer el producto. Si es fácil, dejamos días poquitos. Si es difícil de hacerlo, días bastantes. Cuando es producción, como aquí estoy produciendo. Cuando es comercialización, comprando y vendiendo es cada cuántos días compro. Cada cuántos días compro lo que estoy vendiendo. Estoy vendiendo jabones. Cada cuántos días compro jabones. Cada mes, pues inventario para 30 días, para 20 días, para 25. Si son servicios, normalmente no hay inventario. Estoy prestando un servicio de sala de belleza. No es que la persona llegue y diga, señor, me vende un corte de cabello. Sí, aquí está, tome, lléveselo. No, eso es que hacerlo. No hay inventario. Señor, me vende una cirugía. ¿Me la venden? ¿Me la llevo? No, no hay el inventario. ¿Eso servicios? La de acá, dice aquí la niña, la de acá, y no vieron lo que señaló. La de acá ya se la hizo. La de acá. Que la niña ya se la hizo, entonces ya, ya está hecha. Ya está hecha, entonces yo fui y la compré. Ya me la hicieron. ¡Ah! El implante. El implante. Entonces, según los días que establezcan aquí por cada producto, aquí decía 6 y 12. ¿Y cuánto pasó aquí a esta hoja de inversiones, de inventario? En la hoja de inversiones, aquí pasó 6,24. A ver, ¿quién me dice por qué pasó aquí 6,24? A ver, a ver. Si aquí decía 6 en uno y 12 en otro. Y allá dijo que eran 6,24. A ver, porque yo estoy hablando ya, macho. Vuelvo a preguntarles. Aquí el inventario final de producto terminado, 6 días para sillas. Aquí lo establecí así. Y 12 para triles. Esto ya lo expliqué en la vez pasada. Esto quiere decir que vamos a dejar producción equivalente a 6 días por cualquier emergencia en stock. Es decir, y producción equivalente a 12 días de atriles. En dado caso de que en España una máquina, un operario, un insumo, tengamos ahí producción para ese cantidad de días. Son 6 y 12. Pero aquí en la hoja de inversiones, como no va por aparte la de sillas y la de atriles, sino va inventario de producto terminado, el vivo 6,24. ¿Es un promedio, profesor? ¿Cómo sería el promedio, José Daniel? Va bien. ¿Cómo sería el promedio? ¿Sería la suma de los 6 más 12 dividido en 2? Pero ese es un promedio simple. Si usted suma, yo ya lo hago. 6 más 12, 18. Dividido en 2, 9. Pregunto qué promedio. 6 más 12, 6 más 12 dividido en 2, eso da 9. Es un promedio simple. Y le da 9. Y es 6,24. Por el tiempo de fabricación. Por el tiempo de fabricación, dice aquí la niña, ¿qué? Mayra. Mayra. Podría ser, pero no se aplica con base en el tiempo de fabricación. El tiempo de fabricación, pues ya lo da en lo del inventario. Recuerden que el promedio simple, como su nombre lo dice, es muy simple. Poco se debe usar. Cuando ustedes saquen un promedio, casi no lo utilicen simple. Incluso sus notas no son con promedio simple. Las notas de ustedes es con promedio ponderado. Por créditos. ¿Qué tal con el simple? Entonces, le sumaron lo mismo, las que sacó en la materia A, que lo que sacó en la materia J. Tiene cada una un promedio ponderado. Aquí es un promedio ponderado. Él lo hace, como hace en toda la hoja. Pues eso es una fórmula bastante extensa. Cuando yo estaba haciendo esta plantilla, quizás de lo que más me costó trabajo hacer, fue ese bendito día de inventar. Esa es la cifra. Me sacó cana, me dieron la madrugada haciendo hasta que lo logré. Pero para hacerlo, aquí voy a hacerlo, aquí se lo voy a explicar. De pronto no me da exactamente 624, me da 628, 9, 23. Espero que algo aproximado. El promedio ponderado, igual, paréntesis, 6 días por una producción de 23,186. Más, el siguiente que son, este que está aquí con 12 días por una producción de atriles que está aquí debajo. Ahí le estoy calculando la participación. Ponderado, en su nota sería lo que sacó de nota por la cantidad de créditos. En una materia sacó 5, por dos créditos. En otra sacó 4, por cuatro créditos. En otra sacó 3,5, por dos créditos, por uno. Se van sumando, se van multiplicando y se van sumando. Y al final se divide por el número de créditos. Aquí vamos a venir por la cantidad de unidades a producir. Por la suma de las dos. Por la suma de estas unidades que vamos a producir. Más las otras unidades de los atriles que vamos a producir. Y va a ser repuesto por eso. Más la columna F8. La celda F8. Ese es un promedio ponderado. Los días por las unidades a producir. Más los días por las unidades a producir. Días de cilias por las unidades a producir de cilias. Más días a producir de atriles por unidades a producir de atriles. Sobre la suma de las dos unidades a producir. Cilias y atriles. Enter. Enter. ¿No te voy a dar cuánto? 6.0. Vamos a ver los decimales. 6. 6.35. 6.35. No me da exacto porque va a depender no solamente de esta unidad. Sino del año 2, del año 3. De todos. Él lo calcula con 12. Y entonces aquí dio fue 6.24. Mire, le muestro la formulita que me tocó hacer ahí. Desprotegí en la hoja. Mire la forma. Aquí está la forma. Ahí está. Esta, esta cosita que está ahí. A ver. Esto. Mire, mire, mire. Sigue para abajo. Son como 5 líneas. 1, 2, 3. Digamos aquí en producto P11. Oh. P11. No. Bueno, eso tiene ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. Casi 7 líneas que ponen. Es de todos los años. ¿Listo? Bueno. Esa era la explicación de dónde la vio. Ese es el 24. Y el inventario de materia prima. Cada cuántos días. Esto es cuando se está haciendo producción. Cada cuántos días estamos comprando. Comprando, comprando la materia prima. ¿Qué se compra en materia prima? La madera, la pintura, los tubos. Cada cuántos días compra eso. Obvio que cada uno se compra de manera diferente. ¿Y de qué depende que yo compre? A ver. Pregunta. Esto tal vez ya también lo dijimos. Pero vamos a repetirlo. ¿De qué depende que sean 20, 15, 30, 45 días? Porque esto depende de la materia prima que se utilice para cada producto. Sí. Para la actualización de cada producto. Sí. Usted ahí nos decía que se saca el... Si no es un balance. No. Estoy preguntando por qué se establecieron 20 días, o 15, o 30, o 40, o 50. ¿De qué depende que sean más días o 20 días? Dijimos varios factores. Dijimos varios. Yo dije varios factores. ¿Me informa que no es un problema? ¿Qué es un problema? Sí. A ver, para irnos a almorzar. ¿No? Miren. Uno primero. Dependiendo de... Dependiendo de la... Por ejemplo, si mi empresa queda en Chalala, entonces, ¿de cuántos días llega? ¿Puede demorarse en llegarme la materia prima hasta allá? Pues, más que la empresa, el proveedor, el proveedor, ¿cómo que está? El proveedor. Yo estoy en Chalala, listo. Y mi proveedor está en Cali. Entonces, ¿cada cuánto le tengo que comprar a ese señor de Cali? ¿Todos los días? ¿Cada semana? ¿Por lo menos cada mes? Mi proveedor está no en Chalala, está en el parque de Chalala. Me voy a comprar todos los días. Es un día. Inventario. Mi proveedor está en el Japón. Mi proveedor está en el Japón. Entonces, ¿cada cuánto? Entonces, ¿cada en Ciencias? Es decir, ya lo que cada tres meses. Lo uno. ¿Dónde está el proveedor? Segundo. ¿Tengo dónde almacenar? Hablamos de las espumas para los colchones. Es que usted pidió espuma para 10 días, poquito. Pero vaya, mire cuánto le ocupan los 10 días de espuma. Casi es difícil. No es el peso, sino el volumen. Tercero. Que no se le dañe. Y es producto de perecederos. De alimentos. No tengo el refrigerador. Entonces, ¿cuánto pide? Si me pido hacer hoy una compra. Bueno. Si llegó la mercancía y no tengo dónde almacenarla. O el refrigerador ya no. Pedí mucha carne. Ahora, ¿qué hago con el resto? Me toquenme con de mi tío, de mi hermana, de mi novio. Que me almacene allá en el refrigerador. ¿Puedes pagar? Pues, entonces, todos esos elementos incluyen en cada cuánto vamos a pedir. Y termina, ah, falta aquí, falta aquí. Los días de cartera. La política de ventas. Van a establecer cuántos días. Con cuántos días van a vender el producto. Entonces, mire, aquí hay una política. Cero días, 30 días, 60 días. Y le establecen un porcentaje. ¿Esto qué quiere decir? Aquí el porcentaje tiene que sumarle siempre el 100. Por eso está en 100, ok. ¿Qué pasa si aquí, por ejemplo, olvidaron escribirle este 10? Mire, aquí me dice, revisar. Les quedó mal. Tienen que sumarle esto siempre el 100%. Pero, brome, ¿no puede dejar uno solo con el 100? Sí, te puede dejar uno solo con el 100. Y este lo deja con 0. Ahí le quedó 100, ya. Esto, ¿qué quiere decir? Que aquí no dio crédito. Todo lo va a vender de contado. ¿Cuánto plazo? Cero días y todo de contado. O lo distribuye. 50% cero días. Le falta revisar. Falta el otro 50. 40 y 10. Un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de la silla la va a vender de contado. Y la otra mitad la va a vender un 40% a 30 días y un 10% a 60 días. Y eso mismo lo puede repetir en todos. O si al otro le quiere cambiar, le puede cambiar. Según lo que diga en el primero, él le va a aparecer automáticamente después en los atriles aquí. Pero si el primero es diferente en la venta del segundo, al segundo le cambia. O al tercero. Y entonces él establece aquí el promedio de 10. Entonces, dejémoslo como estaba aquí el ejercicio. Creo que así. Así 20, 70 y 10. El 20% de silla la vamos a vender de contado. El 70% a 30 días. Y el 10% a 60 días. ¿Y de qué depende esta política? ¿A quién le voy a vender? Si le estoy vendiendo a unas personas, pues se la he de contado. Si le estoy vendiendo a una institución como son sillas, se supone que la estoy vendiendo a un colegio, a una universidad. Pues ellos me van a pedir crédito. Entonces, dependiendo a quién se la venga. Y él establece aquí lo que hace es multiplicar. 0 por 20, 30 por 70, 60 por 10. Y luego suma. Y eso dio aquí 27 días, que son los que lleva aquí 27 días. Y él calcula cuánto es eso. Entonces, aquí quiere decir que en ventas de 27 días, se van 130 y casi 4 millones de pesos de cartera. Esa es una inversión en capital de trabajo. Y terminamos con la inversión diferida. Y ojalá los evalúen, costúen. Eso es fácil. Cámara de Comercio, cuánto vale constituir la empresa. Derechos de notaría. Unas escrituras de constitución. La DIAN. Unos permisos que haya que sacar. Si son productos perecederos, hay que tener una licencia. Con el INVIMA. Productos de alimentos. Hay que sacar unos permisos ambientales. Y unos estudios. Bueno, que este estudio. Entonces, esto es un estudio. ¿Cuánto le vale a ustedes? Dice esto, profe, esto no me costó nada. ¿Cómo que no? No, ni se va dando los días a la plantilla. Y luego no vinieron aquí. ¿No pagaron un semestre? Ah, sí. ¿Y eso cuánto vale, profe? Pues sáquele cuentas. ¿Cuánto pagó en el semestre? ¿Y cuántas horas le está dedicando? ¿Cuántas horas son las clases de costos para la gerencia? Entonces, vale. Pues sáquele, promedio. Me costó ese estudio tanto. Y ahora yo tengo que sentarme a hacerlo con mis hipas. Soy yo sola. Y los demás van colgados ahí de la brocha. Y yo no hago. Que los demás les costó cero. Y yo después les cobro. Digo, oigan, me gasté tres horas haciendo eso. ¿Les costó? ¿Cuánto les costó? De nuevo. Nos vemos entonces en la próxima. Chao, chao. Gracias, profe. Bueno, que estén bien. No, profe, muchas gracias. Chao, que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós. Chao. Chao. Esto ya es bueno todo, miren. Mira, se nos fue ahí así ya. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, ya hay un mouse. Chao, sí. Chao, chao. Gracias.